Saludándoles e invitándoles a que me acompañen en el siguiente video para conocer un poquito más acerca de este Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Aquí en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta contamos con siete colecciones. Son alrededor de 320 especies de 30 familias diferentes. Entre las colecciones la primera se encuentra en la entrada, es un pasillo, es una colección gráfica. Son fotografías de las familias más relevantes del semidesierto. La segunda colección es la del semidesierto querétaro-hidalguense, en donde se encuentran plantas y cactáceas que forman parte del semidesierto de Querétaro-Hidalgo. La tercera colección son cactáceas de Querétaro. En esta colección, pues principalmente, como su nombre lo dice, se encuentran cactáceas. Aunque igual se encuentran otro tipo de plantas que ya estaban antes de que se instalara ahí la colección. También tenemos la colección que es vegetación en el estado de Querétaro. Esta colección es, principalmente, pues es el bosque caducifolio de Querétaro. Es un bosque que rodeaba el estado de Querétaro anteriormente. Digo anteriormente porque en la actualidad, como Querétaro ha estado creciendo, pues se ha devastado este bosque. Y también está lo que es la colección de agavacias del estado de Querétaro. En esta colección se encuentran diferentes subgéneros. Se puede encontrar lo que es el maguey pulquero, de donde se obtiene una bebida muy tradicional, muy regional. También se encuentra, pues, el agave tequilero o agave azul, como lo conocen, del que se saca una bebida muy reconocida de México, que es el tequila. Se encuentran igual otro tipo de agavacias, como lo son las liteas. La litea es otro subgénero que, pues a diferencia de los magueyes pulqueros, pues son más pequeñas. Y todo este tipo de agavacias, pues crecen en forma de roseta. Es decir, como una rosa que se expanden para abarcar la mayor cantidad de terreno y poder aprovechar el agua que llueve por medio de sus pencas y filtrarla a un lugar donde les sea accesible. También está la colección de mamiliares en México. Esta colección, a diferencia de las demás, tiene mamiliares que han sido traídas de otras partes de México, de algunos otros estados. Pero igual se encuentran, pues, especies de la región, inclusive algunas endémicas que solamente crecen en la región de Querétaro, el semidesierto. Igual está lo que es el jardín de las colibríes y la gente, que es en donde se explica, o más bien, es un área donde se tienen plantas aromatizantes y que son muy llamativas para las colibríes. Por eso es que se le llama así. Espero te haya gustado este video desde el Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Gracias. 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 Gracias.